K2 100 metros, K2 Toreo, K2 Hermite y Zapalapa, K2 Insurgentes, Parque Hundido, K2 Guadalajara, K2 Puebla y K2 León, le dan la bienvenida a K2 Nefanta, al final de Gustavo Bajo. Con nuestro trabajo, diseños y precios, todos en K2 correspondemos a su amistad y preferencia. Ahora en K2 los precios están castigados, si se compra con su tarjeta verde y amarillo paga hasta febrero del 93. Sin interés. Nuestros precios le darán la bienvenida en K2, su fábrica amiga.